Bueno, y en su red Social Trust Social, Donald Trump advirtió van a detenerme el martes. Hoy era el día de para Donald Trump. ¿Y por qué? Por un escándalo sexual, por una trama que involucra a una actriz porno, al presunto pago de un soborno. A ver, con Sabáñez, organicemos la información porque además los personajes no son nuevos. Stormy Daniels no es nueva. No es nuevo, Caro. Y Donald Trump volvió a generar un temblor político y social en los Estados Unidos. Venía un poco desaparecido hasta que el año pasado anunció que iba a volver a ser candidato para las presidenciales del año que viene en los Estados Unidos. Y el fin de semana sorprendió a propios y ajenos también por esta publicación de una supuesta detención que se iba a dar hoy o que se va a dar hoy porque claramente el día no terminó. Y hay un gran operativo de seguridad en este momento en Nueva York, más precisamente en Manhattan, a la espera de lo que puede llegar a pasar. Inclusive muchos especulan con que también puede suceder manía. Pero, Caro, vamos a repasar cuál es el punto principal o los puntos principales de la causa que tiene acorralado, podemos decir ahora, a el expresidente norteamericano, Donald Trump. ¿Por qué se lo investiga en esta causa? Básicamente se lo investiga por un presunto pago de 130 mil dólares a la actriz porno en 2016. Meses antes, semanas antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Acá hago el primer parate. En los Estados Unidos se pueden hacer pactos de confidencialidad entre privados, donde una parte le paga a la otra, se firma y listo. Lo que está investigando acá la justicia, más precisamente el fiscal general de Nueva York para Manhattan, es si el abogado de Donald Trump le pagó a la actriz porno en 2016 para que callara, para comprar su silencio por un supuesto romance en 2006, le pagó con fondos no declarados de la campaña presidencial. Eso es lo que está investigando la justicia y eso es por lo que se lo investiga. Ahora, la pregunta que se están haciendo todos es ¿puede quedar detenido efectivamente Donald Trump o esto es parte de su inicio de campaña, parte de su carrera hacia la presidencia el año que viene? Es la gran pregunta que se están haciendo todos y es la gran pregunta que va a terminar por resolver el gran jurado de Manhattan. ¿Qué es el gran jurado? Es un grupo compuesto por el fiscal general y un equipo de fiscales que fue escuchando a lo largo de todos estos meses la declaración de la actriz porno, de su abogada, de los abogados también de Trump. No escuchó la declaración de Trump porque no quiso participar el expresidente norteamericano y este gran jurado tiene que terminar de deliberar y de decir, bueno, efectivamente Trump puede ser culpable o no. Todavía no terminó de deliberar y esto es lo que se está esperando ahora. Cuando terminen de debatir internamente y fallen, podemos decir, o salga una resolución, ahí es que podrían llegar a pedir la detención de Trump. Ahora también, la detención puede ir según los cargos que se le computen hasta máximo de cuatro años. ¿Qué es lo que está diciendo la mayoría de los especialistas en Estados Unidos? Trump difícilmente se ha detenido, es algo que no tiene precedente en la historia norteamericana y muy posiblemente lo que hagan es citarlo para que firme, para que deje un registro de huellas dactilares, lo que sea, pero es muy difícil que le pongan esposas a Trump y verlo detrás de las rejas. Básicamente va a terminar filmando una fianza y va a quedar en libertad. Pero además, perdón González, hago un paréntesis. La trama de Stormy Daniels, dentro de las tantas tramas que en algún momento o de las varias tramas que en algún momento lo han complicado judicialmente a Donald Trump, este diría la menos grave en términos institucionales. Incluso en Estados Unidos se ha investigado la responsabilidad de Donald Trump en la toma del Capitolio. Que se hayan encontrado documentos confidenciales del Estado norteamericano en residencia de Donald Trump. Digo, dentro de todos Stormy Daniels parecería ser algo menor entre otras cosas que por supuesto tienen gravedad institucional. Efectivamente, evasión multimillonaria de la organización Trump también sumado a tantos otros delitos que se lo investigan. Son 130 mil dólares que es un montón de dinero para nosotros pero imagínense a un multimillonario empresario como es Donald Trump no significa absolutamente nada. Termina siendo, como decís vos, Caro, algo chiquito en realidad que es lo que está denunciando en realidad Trump. Trump denuncia una casa de bruja, denuncia una persecución judicial. ¿Cuántas veces lo escuchamos y en cuántos lugares no escuchamos que los candidatos presidenciales acusan una persecución judicial? Sin ir más lejos, ¿no? Pero una persecución judicial en su contra. Pero bueno, esto, la última pregunta que se hace es ¿podría ser candidato Donald Trump aunque fuese condenado o aunque fuese juzgado? La respuesta es sí, porque la constitución de los Estados Unidos no prohíbe que una persona condenada sea candidata. Inclusive hoy leía que hubo en 1920, hace muchos años, un caso de un funcionario, de una persona que había sido condenada, estaba presa e inclusive estando presa fue candidato a las presidenciales de Estados Unidos. Así que esto no se descarta. Posiblemente Trump vaya a seguir con su campaña política, su campaña electoral. Y es por eso que también muchos están especulando que la jugada del fin de semana de ponerse como una víctima y como una posible persona detenida por la justicia no haya sido otra cosa que catapultar su carrera hacia las elecciones presidenciales, hacia la Casa Blanca en el 2024. Todo esto no quiere decir que hay alerta máxima en Estados Unidos, hay alerta también alrededor de los tribunales de Manhattan y hay un operativo de seguridad muy, muy intenso porque el propio Trump llamó a sus seguidores a marchar a su favor para evitar lo que él dice puede llegar a ser una detención inminente hoy o tal vez mañana. Y todo un universo comunicacional paralelo en su propia red, ¿no? Truth Social, que si no la están siguiendo, síganla, pero es, bueno, el mundo Trump. Es suya, es de él, así que exactamente, es una red totalmente paralela a la que conocemos y un mundo trompista, podemos decir. Exactamente, gracias González. Un placer.